Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Legion TD2 Y bueno, pues estamos aquí entre la frontera entre el rango retador y el rango experto Y bueno, pues estamos a una partida de volver a conseguir el rango retador Así que venga, vamos a jugar Ahí estamos, ahí estamos, entre que subimos al rango retador y bajamos A ver si pillamos una buena racha de victorias Y bueno, pues subimos al rango retador alto Y así pues no estamos en el umbral de bajar al rango experto y subir al rango retador todo el rato Vamos a ver, mira, nos toca ya con gente retadora, gente bastante buena Mira, nos ha tocado con un canario, con un bro canario Ahí está, con canario y bro Vale, pues esto se gana, ¿no? Partida de españoles se debería de ganar Veremos a ver, veremos a ver Vamos a ver qué tal se da la partida No sé qué jugar Voy a jugar jubilación, vamos a jugar a lo seguro Y vamos a intentar ganar esto, venga Jubilación es uno de los mejores modos que se me da Porque, bueno, empiezas seguro, empiezas con más dinero y pues empiezas un poquito más seguro Vale, vamos a ver qué escogemos Vamos a escoger esta, la arpía me gusta, esta me gusta, este no me gusta, este me gusta como tanque y este me gusta como tanque Aunque son los dos tanques, no, este natural y este fortificado, vale Pues un tanque natural y un tanque fortificado Me parece bien, me parece bien esto que tenemos así actualmente Así que vamos con esto Vamos a empezar con una arpía, me parece un muy buen comienzo La arpía, la arpía y un trabajador es un comienzo seguro Vamos a ver si nuestro contrincante suele jugar fiesta Bueno, en estos niveles tan altos la gente ya no suele jugar tanto fiesta, eh Pero bueno, hay aún alguno que juega fiesta, no Nuestro contrincante no juega fiesta, así que pues o subimos al rey o ahorramos para enviar en la oleada 2 Veremos a ver qué hace también nuestro compañero el bro canario Vamos a ver, vamos a ver qué construye, vamos a ver qué hace Nosotros, como digo, empezamos con una arpía Empezamos a lo seguro Y bueno, pues nada Eso sí, con pocos trabajadores Con pocos trabajadores, porque empezar con una arpía Significa empezar, poder subir solo un trabajador al comienzo Vale, el bro canario construye aquí un par de tempestad Va a subir al rey, sí va a subir al rey Subimos nosotros al rey también Y venga, vamos con ello Vale, ellos suben al rey también Vamos a subir otro trabajador Incluso un par de ellos, si es posible Vale, al que le envío yo ha construido un antárbol y un pescador Creo que les podemos enviar en la oleada 2 Podría estar bien intentar con un caracol en la oleada 2 Vale, una pena que no podamos subir otro trabajador Aunque lo podemos subir cuando acabe la oleada O no, me quedo en 49, ¿no? Sí, me quedo en 49, una pena, una pena Vale, pues en ese caso vamos a hacer... Una gárgola Vamos a construir lo más adelante posible Porque la arpía cuanto más camino recorre Más velocidad de ataque consigue Entonces cuanto más alejadas hagamos las unidades mejor Vamos a hacerla aquí Y cuanto más camino recorra la arpía mejor Vale, voy a enviar un caracol Uf, no voy a enviar nada Aunque quizás hubiese sido una buena Y voy a enviar un caracol Pero vamos a enviar en la oleada... La oleada 4 Bueno, mi compañero está enviando ahora en la oleada 3 Pero yo casi que prefiero enviar... Bueno, voy a enviar ahora Voy a enviar ahora, venga Vale, conseguimos defender No me han enviado, así que no voy a subir trabajador Y voy a jugar a lo seguro Y bueno, pues nuestro compañero El brocanario tiene 5 trabajadores Nosotros nos quedamos en 4 Vale, vamos a hacer otra de estas Para dividir la oleada Y... ¿Y qué más podemos hacer? Otra arpía O podemos intentar hacer esto Para que tanquen Y otra arpía, venga Vamos a jugar a lo seguro Enviamos un caracol más No creo que le consigamos hacer que les pasen Pero bueno, conseguimos algo de income Ellos envían también Así que, pues ahora sí Es el momento de subir un par de trabajadores Vale, deberíamos conseguir defender Hemos jugado a lo seguro Así que conseguimos Defender, bien Vamos a ver ellos Si este consigue defender Mira Digo, mira Hemos conseguido hacer que le pasen Pero no me he confundido No, no hemos conseguido hacer que le pasen Pero bueno Vamos a ver 6 trabajadores Me voy a quedar así Eh... Voy a subir La gárgola Para la oleada 5 Que es bastante buena Y nada Eh... Pues a esperar A esperar a... A esperar a ver Cuando es un buen momento Para enviar Yo diría que en la oleada 6 Sería un buen momento Para enviar Vale No me envían nada Mi compañero sí que le han enviado Un caracol A mí no me han enviado nada Así que voy a ahorrar De momento Conseguimos defendernos Vale Por aquí He construido una serpiente marina Vamos a Mejorar una gárgola Y con esto Deberíamos defendernos Con una gárgola Y una arpía mejorada Deberíamos defendernos De la próxima oleada Veremos a ver Veremos Veremos Eh... Vale Vamos a enviar en la oleada 6 Ehm... Ehm... Veremos en la oleada 6 Yo creo Vamos a Marcárselo Al canari bro Vale Dice que ok Eh... Ellos nos envían en esta oleada Deberíamos conseguir defendernos Voy a subir un par de trabajadores Y... ¿Qué podemos enviar En la oleada 6? Pues voy a enviar Un bruto Un par de brutos Creo que voy a ahorrar Mineral para enviar un bruto Aunque sea fuera de income Creo que puede estar bien Vale Conseguimos defendernos A pesar de que nos han enviado O sea que está bastante bien Mi compañero también Y venga Vamos a enviar un bruto Fuera de income Aunque sea Y... No tengo mucho para construir Ahora es el problema He subido muchos trabajadores Estoy con 8 trabajadores Fijaros que mi compañero El canario Bueno Está con 7 No está mal Me da para otro bruto Que es lo bueno Así que vamos a enviar Doble 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 Eh... Bruto Y... ¿Qué podemos construir más? Vamos a hacer Una tercera arpía Y vamos a hacer Pues... Un par de estos más Que tan que ni molesten Vale Vamos a ver si conseguimos Hacer que le pasen Con ese doble bruto Deberíamos conseguirlo Ellos me envían Un par de caracoles Vamos a ver si conseguimos Defendernos Eh... Me da para subir Un trabajador más Yo creo Vamos a subir un trabajador más Y vamos a ver si con este doble bruto Conseguimos hacer Que le pasen A nuestro Contrincante Creo que sí Vamos a conseguirlo Solo le queda La serpiente marina Le quedan unas cuantas unidades Todavía Eh... Por matar Bueno el doble Los dos brutos Le van a pasar Los dos brutos Es una unidad No está mal Mi compañero Consigue defenderse A duras penas Pero consigue Eh... Y bueno pues el lot este Ha conseguido defender Y va a conseguir defender También lo que He conseguido que Que le pasase al otro Así que bueno Pues de momento La cosa está igualada Vale Quiere que enviemos En la oleada 8 Le digo que ok Eh... Vamos a ver que construimos No puedo mejorar una arpía Me gustaría Es que he subido muchos trabajadores Pero mira Podemos mejorar una gárgola De momento Y vamos con esto Vamos a hacer otro Otro de estos Y... Y nada Pues... Vamos a ver Vamos a ver Si no me envían Debería conseguir defenderme Eh... Estamos con nueve trabajadores Que no está mal Y bueno está bastante igualada La partida de momento Veremos a ver Si en la oleada 8 Conseguimos hacerles Un poquito de daño Es... A ver La oleada 8 No es demasiado buena Para enviar Sobre todo mi compañero Bueno En la oleada 8 Pero bueno Si el canari bro Quiere que enviemos En la oleada 8 Pues vamos a enviar Y por lo menos Conseguimos algo de income Que nos va a venir bien Para cuando nos envíen ellos De enviar un dino Y un caracol Vale Vamos a mejorar Otra arpía Vamos a hacer Otra gárgola Y... Poco más Podemos hacer Enviar un caracol más Y poco más Bueno Algo de income Tenemos 84 ingresos No está mal Mi compañero No es malo Para esta oleada Tiene estas cositas Que son buenas Para esta oleada Vamos a ver Si consigue defenderse En caso de que nos envíen Claro Vamos a ver Si nos envían No Me da para otro caracol Vamos a enviarlo Vale A mi si me envían A mi compañero No Me han enviado bastante 140 140 Yo he conseguido enviar 140 también Pues me han enviado Lo mismo Tendrán Pues 9 trabajadores Como yo Voy a subir un trabajador Voy a subir un par de ellos De hecho Me quedo con 11 trabajadores Creo que está bien Y... Vamos a conseguir defendernos Si Vamos a conseguir defendernos Cosa que está bastante Bastante bien Vale Consiguiendo defendernos Ellos consiguen defenderse también Así que Pues de momento Todo bastante igualado Vale ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Puedo subir otra arpía? ¿O puedo mejorar estos? Necesito más tanqueo Porque dos arpías Ya es bastante daño Voy a mejorar estos Voy a mejorar uno de estos Y va a ahorrar Voy a ahorrar Porque no creo que me envíen En esta oleada ¿En qué oleada deberemos enviar? Pues yo creo que En la 11 En la 11 Es la mejor oleada Para enviar Vale Alcanar y Bro Le envían en esta oleada Veremos a ver Si consigue defenderse A mi no me han enviado Y creo que La mejor oleada Para enviar Es la 11 Además tenemos Presionar el ataque Que nos van a dar 75 más de mineral Para enviar más fuerte Todavía en la oleada 11 Compañero A pesar de que la han enviado Consigue defenderse Cosa que está bien Era un poquito malo Para esta oleada Pero no me han enviado Así que consigo defenderme Y bueno Pues venga Vamos a mejorar otra arpía Que es bueno Para la oleada 10 Necesitamos un poquito Más de tanqueo Así que vamos a hacer Pues nada Unas poquitas unidades Por ahí Que pues que hagan Que metan pecho Que metan pecho Vale Enviamos a la oleada 11 A ver si Bueno Me da el ok Mi compañero Bueno No he enviado en esta oleada Así que supongo que Pues Van a tener al Kingping Sí Lo tienen Vale Enviamos Vale Me he enviado a tiempo Uff Bueno Me he enviado a tiempo Un dinosaurio Y no ha entrado ningún Pero bueno Vamos a usar presión al ataque No me han enviado ellos En esta oleada Así que hay que tener cuidado Porque nos van a enviar en esta Podemos hacer de estos Podemos hacer uno de estos Vamos a hacer uno de estos Y en esta oleada Me van a pasar Seguramente Me pasen Seguramente me pasen Pero Pero bueno Vamos a ver Creo que lo mejor Es enviar ahora Y después en la oleada 13 Después enviamos en la oleada 13 Hay que subir muchos trabajadores Para enviar fuerte En la oleada 13 Veremos a ver Nos envían ahora A mi compañero Le envían un poquito A mi me envían bastante A mi me van a pasar Porque lleva muchas oleadas ahorrando Y bueno Voy a subir unos cuantos trabajadores Porque tengo que enviarlo Suficientemente fuerte En la oleada 13 Para conseguir hacer que les pasen En la oleada 13 Bueno A mi me van a pasar Parece ser que no me van a pasar muchos Tampoco Van a pasar unos poquitos Mi compañero parece ser que va a conseguir Defenderse O eso espero Porque no lo han enviado mucho Mi compañero va a conseguir defenderse Conseguimos hacer que les pasen Este tiene el King Pink Con lo que va a ser complicado Conseguir hacer Que le pasen en esta oleada Pero podemos conseguir Hacer lo que le pasen En la siguiente oleada En la oleada 13 Así que Teníamos que enviar Por el tema de Incom Porque llevaba muchas oleadas ahorrando Vale Nos van a pasar Nos van a hacer un poquito de daño al rey No pasa nada Voy a subir otro trabajador Y enviamos fuerte En la oleada 13 Pongo con 14 trabajadores Mi compañero con 16 Vale Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por aquí? Pues Tenemos que Empezar a hacer Muchos Bisontes Vamos a hacer un reroll A ver también Que nos sale Pues mira Portal de almas Me gusta Vamos a quitar este Que nos estamos usando El salvaje no está mal Y los escudos dorados Tampoco Voy a quitar estos Voy a poner escudos dorados Y creo que lo voy a dejar Así Porque Estos son daño perforador Que ya tengo las arpías Así que Lo voy a dejar así Voy a hacer Otro de estos Y vale Necesitamos al menos 240 de mineral Para enviar En la oleada 13 Para poder enviar Un 4 ojos Que es el counter El 4 ojos Es el counter Del cabecilla Del kingping Vale Voy un poco atrás Así no consigo defender Ahí no me da Para el 4 ojos Por muy poco Guau Que pena Hora de income He tenido que enviar El 4 ojos Eso duele Eso duele Vale Puedo hacer Mejor Puedo mejorar este O voy a hacer Un portal De almas En este caso Voy a mejorar este Y haremos el portal De almas Más adelante Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vale 4 ojos Que más puedo enviar Para conseguir Pasarle al kingping Pues poca cosa Puedo intentar Pues caracoles Vale Me envían en esta oleada Aquí A mi me van a pasar Porque estoy un poco débil Voy a subir Solo un par de trabajadores No voy a jugar Intentando No arriesgar demasiado Porque estoy un poco flojo Aquí me pasan He conseguido matar Algunos que otros A mi compañero También le va a pasar Aquí nos vamos a comer Bastante daño al rey Pero bueno Ellos también se van a comer Algo de daño al rey Vale No es todo lo malo No es todo lo malo No es todo lo malo Aún tenemos Aún tenemos opciones Aún tenemos opciones De ganar Nos vamos a comer Muchísimo daño al rey Eso sí Aunque ellos también Ellos también Vale Nos quedamos a 10% Y yo soy 42% Vale No he subido muchos trabajadores Porque quiero jugar A lo seguro Y Vamos A hacer un portal Vamos a hacer un par de portales Y Mejoramos un portal Mejoramos un portal Y Y enviamos Y Y una gárgola No sé No sé si es bueno Que enviemos En la oleada 15 Yo diría que sí O no No lo sé Creo que tenemos que enviar En la oleada 15 Sí Tenemos que enviar En la oleada 15 Así que Una de nuestras pocas oportunidades No sé si enviar Un 4 ojos Voy a enviar Cosas tanques Voy a enviar dinos Vale Vamos a enviar dinos Vamos a mejorar Como digo El portal Y una gárgola Y Y a rezar A rezar Tiene mala pinta Esto no lo voy a engañar Me da para otro dino Tiene mala pinta Esto no lo voy a engañar Mi compañero No es muy bueno En esta oleada En la oleada 15 Así que Veremos a ver Yo tampoco Es que sea Excesivamente bueno En esta oleada Así que aquí Aquí podemos perder Si nos envían Así que veremos A ver Si deciden enviar O deciden ahorrar Para la oleada 16 Vale Deciden enviar Pues es probable Que perdamos aquí Voy a subir trabajadores Y bueno Pues lo más probable Es que perdamos aquí Vale a mi me van a pasar A no ser que mi compañero Consiga defender Cosa que dudo Porque no era muy bueno Para esta oleada No mi compañero No ha conseguido defender Yo tampoco Lo he conseguido defender Aunque ellos tampoco Cuidado cuidado Que a lo mejor Por tiempo Conseguimos ganar Si conseguimos Que estas unidades Maten a su rey Antes que lo hagan Al nuestro Ganamos No Ay que pena Iban a matar a su rey Pero bueno Ha estado Ha estado igualada Ha estado igualada Ha sido Buena partida Bueno Ha sido buena partida No pasa nada Nada Pues nos quedamos En rango experto Tenemos que ganar Un par de partidas Para Para conseguir Volver al rango retador Bueno No pasa nada No pasa nada Puede pasar A veces pasa Un partida de alto nivel Fijaros Rango retador 1 Y rango retador 2 Que son rangos altos No son retador 4 Bueno No pasa nada Lo intentaremos En la próxima partida Ha sido una partida Interesante Igualada Y pues Nos vemos En la próxima partida Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos Hasta luego